En una aldea costera, de promisadas arenas, vivía un viejo marino, que tanta pasa las penas, fue pescador y lobero, que en aquellos años gozos, este chilote marino, como él no hay otro, no habrá nunca más. Voy recordando el pasado, siente ansiasmo y llorar, piensa en su bote marino, cuando salía a navegar, con las francias gritando, tiene un fuerte ventajón, confía él en su fiente, desde la roa al limón. Suelta esa vela muchacho, que es la orden del capitán, que un temporal ya se asoma, por las alturas del mar, vuelve a su casa tranquilo, que su pesca está gozoso, los mares han dominado, su nombre glorioso, que en el chiloré. Voy recordando el pasado, siente ansiasmo y llorar, con las francias gritando, tiene un fuerte ventajón, confía él en su fiente, desde la roa al limón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!